Hoy es 2 de Julio del 2023, son las 10 de la mañana y me decido hacer un video de YouTube después de que hace casi dos años que no hago un video de YouTube Si me preguntas por qué no has hecho un video de YouTube en estos dos años, no sabría que responderte Si me preguntas qué has hecho en estos dos años Muchas cosas Si se fijan en los videos anteriores, las personas que vienen conmigo de hace rato en el canal Se darán cuenta de que estaba como en otro lugar, otra casa No solo cambié de casa, sino que cambié de país Estaba viviendo en Brasil, en aquel entonces, viví dos años en Brasil Y ahora estoy en Estados Unidos, me vine para acá Todo el mundo sabe que eso es como un proceso largo Ay, déjenme coger un espejo que se me olvidó Y no veía nada Tuve muchas oportunidades de grabar videos de YouTube y no lo hice porque no... No lo hacía porque no me daba la gana, la verdad Pero es porque realmente el mudarte de país requiere un proceso de adaptación Que para todos es difícil Yo tuve un proceso de adaptación cuando me mudé de Cuba a Brasil Fue la primera vez como que yo tuve ese choque porque en Cuba todo era diferente para mí Yo ni siquiera trabajé en toda mi vida hasta que me mudé para Brasil Y tuve que trabajar por primera vez incluso en un mercado que yo no sabía absolutamente nada Incluso el idioma, yo no sabía ni el idioma Yo me fui para Brasil sin saber ni hablar portugués Pero bueno, retomando el tema de que hice en estos dos años Pues me mudé para acá Pasaron muchas cosas en mi vida Que no tenía tiempo para pensar en nada, en nada Realmente estar en Estados Unidos te cambia Ni siquiera te da ganas de hablar con nadie Es como que aunque tengas tiempo No quieres desaprovechar el poco tiempo que tienes Hablando con la gente Aunque no tengas nada que hacer Y lo único que quieras hacer sea Tirarte en la cama Mirar el techo Sin hacer nada, literal Pues lo haces ya Si oyes muchos cacabeles sonando y sonando Es porque Otra de las cosas que hice fue Adoptar tres gatos Esta es Chloe Como ronronea Este es Tom Él es el más como rebelde Yo no estoy grabando este video Pero en realidad no sé Acerca de qué va a ser este video Me levanté Y es que yo dije Quiero hacer un video de YouTube No sé de qué lo quiero hacer Y ahora mismo estoy grabando Estoy hablando Estoy presentándoles a mis gatos Pero no sé ni cuál va a ser el título de este video Porque yo no sé ni nada Yo solamente le estoy hablando De qué dicen estos dos años Posiblemente el título será de ¿Cómo te cambia a Estados Unidos? ¿O mi momento de adaptación? ¿Al mudarme a Estados Unidos? Ustedes ya sabrán cuál es el título Cuando estén viendo este video ya Pues sí Hay veces Con la misma gente que hablaban antes Ya no van a hablar Ya se les van a quitar las ganas De hablar con gente Así sea Familia de ustedes Amigos Lo que sea Es una cosa Como que se les quita las ganas Aquí en este país Es como Muy sofocante Y no lo digo por el ritmo de trabajo Y tal cosa Porque Yo tampoco es que trabaje tanto Así Pero la verdad Aquí pasa el tiempo muy rápido El día aquí se te va Así Mira Tú te despiertas A las 9 Un ejemplo Pestañeas Y ya son las 12 del día Ya son las 12 del mediodía Increíble Esto es otra cosa Que también cambió en mi vida Yo nunca en mi vida Me he hecho skin care Ni siquiera sabía que era eso Cuando llegué a Estados Unidos Pero la mayoría de las personas Hacen skin care Y que este país Se basa en el consumismo Literal Y que aunque tú no la necesites Porque yo siempre he sido Como de una piel Que digamos que no necesito Una skin care Tú sabes Es que yo nunca ni Empecé en eso Porque No sé Siempre me sentí conforme Con mi piel Pero al ver a otras personas Como que la podían tener Incluso mejor Yo dije Pues me hago skin care Y punto Es extraño Aunque yo no necesite algo Yo veo Que alguien lo publica Y le va muy bien En TikTok Ay miren esto Que me compré Yo siento la necesidad De comprármelo Como trabajas Y puedes tener tu dinerito Es como que tú sientes La necesidad De que tú puedes tener eso De que tú necesitas eso Yo no sé Si yo soy la única Que se siente así Si hay personas Que me están viendo Ahora mismo Que viven aquí En Estados Unidos Díganme Si a ustedes les pasa lo mismo O si les pasó lo mismo Pero sí tengo Muchas amigas aquí Que me dicen Que sí son así Todo lo que vean en TikTok Se lo compro Quizás la persona Que vive en fuera De Estados Unidos No lo entiendan Pero yo se lo estoy diciendo Es así Tengo mis dos dedos De protector solar En la mano Pero siento la necesidad De presentarles A mi tercer gato Se llama Oreo Este también ronronea mucho Es muy cariñoso Mi Oreo ¿Por qué le puse Oreo? Porque las galleticas De Oreo son negras Y él es bien negrito Es lindo Póngase protector solar Todos los días Otra cosa que me ha pasado Desde que estoy aquí En Estados Unidos Que la verdad He visto mucho Por TikTok Me he sentido identificada Y la verdad Es que no sé Si es porque estoy En Estados Unidos No sé si las demás personas Que han puesto eso en TikTok Están en Estados Unidos No sé si están en otro país Pero es como que Tú sientes la necesidad De hacerte rico De hacerte millonario O al menos De tener una estabilidad económica En tus 20s Pues yo tengo 24 años Apenas Y ya yo siento Como que estoy No lo sé Como que cada día Que pasaba en mi vida Lo estoy perdiendo Sin hacer nada Que necesito un negocio O necesito algo No sé He visto muchas personas Que les pasa lo mismo No sé Qué está pasando Que todos Como que estamos Enfocados en lo mismo Como que estamos Pensando en lo mismo Ser independientes Económicamente Quizás es porque Aquí en Estados Unidos Hace falta Hacerse de un negocio Porque aquí Aquí si no lo tienes Vas a tener que trabajar Toda tu vida Para alguien Es como el TikTok Ese que he visto Por ahí Que dice como que Si no trabajas Por tus sueños Alguien más Te va a contratar Para que tú Trabajes por los suyos Como tal Estudiar Estudiar Para mí No es convincente Estudiar aquí Es como que Demasiados años Y uno que tiene Que trabajar también Y todo eso Es como demasiado Sacrificado Ya sé que me van a decir Bueno Lorena Pero si tú quieres Cosas grandes Tú tienes que sacrificarte Pero no me gusta Pero no me gusta Mucho estudiar Y no es porque Nunca en mi vida estudié Estudié demasiado Siempre fui una muchacha Súper estudiosa En Cuba Fui incluso A la mejor escuela A la mejor escuela No sino a la escuela De los inteligentes También Todo Siempre tenía Muy buenas calificaciones Todo Pero es como que Aquí no quiero perder tiempo En eso Hay muchas otras formas De salir adelante Que meterme Muchos años Estudiando Incluso Hay muchas personas Que se han tomado La atribución De llegar a mi trabajo Yo trabajo En un restaurante Yo trabajo De mesera Aparte de ser mesera Soy manicurista Aprendí en Brasil De hecho Trabajé en un salón En Brasil Y aquí en mi casa Como que trabajo Como clientes específicos Que tengo Que se las hago Aquí en mi casa Cuando tengo un tiempo libre En el otro trabajo Y así Hay muchas personas Que han llegado Al trabajo De mesera No al de manicurista Así Sin yo Sin yo conocer Mira Se los juro Han llegado personas Para recoger Como pedidos de Uber Y me ven Y me dicen Con lo joven que tú eres Estudia Ponte a estudiar La persona Se da ese tipo de comentario Sin que yo se lo haya pedido Eso es número uno Número dos Tú no sabes Por la crisis existencial Que yo estoy pasando En ese momento Para que tú me hagas Cualquier comentario Por ahí para allá Tú a mí no me tienes Que decir Que estudie Menos si yo no te conozco ¿Cómo tú vas a llegar A donde estoy yo? Me miras Y me dices Tú estás muy joven Deberías estudiar Porque aquí Entonces vas a trabajar Toda tu vida En un restaurante No me amargues No me amargues Más el cerebro De lo que lo tengo amargado O sea Me paso pensando 24cientes En que necesito Libertad económica Para mi vida Antes de los 30 Necesito conseguir Libertad económica Y llegan gente A decir cosas Que no le incul Que yo aprecio tu consejo Y tal Pero si no te lo he pedido ¿Por qué me lo das? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente así? Y sé Que lo debes estar diciendo Como que Bueno Mírame a mí Que no lo hice Estoy arrepentido Hubiera querido Haber estudiado En este país O algo así Pero no pude Porque ya soy mayor Excusas también Porque a la edad Que tú quieras Tú puedes estudiar Pero mucha gente Se basa en el Mira la edad Que yo tengo Ya yo no puedo Si tú quieres Tú puedes Yo por ejemplo No quiero A mí me dicen Tienes que estudiar Yo no No gracias Yo no quiero No quiero hacerlo Prefiero invertir Mi tiempo En otras cosas Prefiero dedicarme A las redes sociales Prefiero muchas Otras cosas Antes de estudiar Pero si tú Que le estás dando El consejo a alguien De que estudie ¿Por qué no lo haces tú? Y no me lo han dicho Personas de 80 años Me lo han dicho Personas de 40 Si acaso ¿Por qué no lo haces tú? Y en el tono Que lo dicen Como Mira tú Con lo joven que estás Y trabajando aquí Así como Trabajando de mesera Como en lo más bajo Pues así se empieza Así tuve que empezar Yo trabajando de mesera Sigo trabajando de mesera Y espero grandes cosas De mi futuro Creo que después De que termine este video Me voy a hacer mis uñas Miren este desastre Miren esto Hace un mes Que me las hice Incluso hoy Hace exactamente Un mes De mi cumpleaños Y me hice las uñas Como dos días antes De mi cumpleaños Creo Porque me fui para Nueva York El cual fue un sueño Que cumplí Y que me sentí Tan feliz Iba dentro del avión Agradeciéndole mil veces A Dios Por darme Me dan ganas de llorar Solo de pensar en eso Agradeciéndole mil veces A Dios Por haberme dado Esa oportunidad Para muchas personas Eso es como Lo más normal del mundo Aquí en Estados Unidos Pero el problema Es que eso fue algo Que yo siempre soñé Como que quería ir a Nueva York Era como Uno de mis destinos Principales En mi vida Ay me da muchas ganas De llorar Se lo juro Me sentí bien Es como que Esa sensación De que estoy en el lugar Que quiero Ahora mismo En el lugar Que tanto desee estar Que soñaba estar Desde que yo vivía en Cuba Cuando estaba en Brasil Hice un video Para YouTube Que está aquí En mi canal Que se llama Los lugares Algo así Los lugares Que tienes que visitar Cuando vayas a Nueva York Y yo así como Con una ilusión De que el día Que yo fuera a Nueva York Yo iba a ver mi video Para ver los lugares Que yo tenía que visitar Y así Y lo hice Sí, sí Días antes De irme para Nueva York Yo hice un itinerario Perfecto Hice Y me apoyé en mi video También Que en aquel entonces Yo lo hice así como No es muy profundo Para el itinerario Que tienes que hacer Si algún día vas a Nueva York Porque de verdad Son muchos lugares Para visitar Pero me dio un sentimiento Grandísimo Incluso hice un video De TikTok Como yo La yo de antes Hablando de que tenía Que ir a Nueva York Y tal Bueno Era como un fragmento Del video En el que decía Si algún día voy a Nueva York Pues miro mi video Así Y entonces Ya con la realidad Yo caminando Por Nueva York Así De verdad Que es un sentimiento Muy bonito Se siente muy lindo Y me hace realmente Muy feliz Siempre me ha gustado viajar Es como lo que Me hace más feliz No sé Y lo que me hace más triste Es volver del viaje Otra cosa que he hecho En estos dos años Ha sido Ir a muchos conciertos A ver No muchos conciertos He ido a algunos conciertos Que nunca en mi vida Me imaginé Que iba a ir Bueno El primer concierto Que fui Importante En mi vida Fue el de Justin Bieber Pero fue en República Dominicana Hace muchos años Cuando el Purpose Tour Pero ahora Estando aquí En Estados Unidos El primero que fui Fue al de Bad Bunny El de Un Verano Sin Ti Fue súper bacán Súper bacán Lo pasé Súper genial Pero podía haberlo pasado mejor Porque Como yo no sabía Cómo funcionaba Todo esto De los conciertos Como en estadios Yo compré Las últimas entradas Porque yo pensé Que como que Se veía de cerca Aún así Y se veía muy lejos O sea Muy lejos El Bad Bunny Se veía así Miren Ay no Me arrepiento un poco De haber comprado Las últimas entradas Creo que podía haber comprado Unas más para adelante Si yo llego a saber Como que se veía muy lejos Pero aún así La vibra fue como Demasiado buena Cuando cantaba canciones Como de Que estaban en En el boom En ese momento El suelo Temblaba El suelo En el estadio Temblaba Imagínense ustedes Yo allá arriba Trepada Como que el suelo Vibraba así Era Impresionante Me acuerdo todavía Cuando cantaba La parte de El gatito Tuyo te perdió Ah Bueno Pues esa parte Yo pensé que el estadio S iba a caer Pero miren Creo que les voy a hacer Un video De todos los conciertos Que he ido Y de Lo positivo Y lo negativo De cada uno Díganme si quieren Ese video Para hacérselo Porque Me parece que Estaría interesante Los mishis Se quedaron Durmiendo Si se fijan En mi último video De youtube Hace dos años Mi pelo estaba Por aquí Y miren esto Como ha crecido Mi pelo Mucho Y me lo he cortado Me lo corté El año pasado En abril Me lo corté Este año En mayo Y miren Ya que largo Está mi pelo Dios mío Me da casi Por las nalgas Ya Supongo Que ya no tengo Más nada De que hablarles Así que Bye Espero que les haya gustado Este videito Muchas gracias A los que llegaron Hasta el final Love you